¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué linda es amar a una mujer, sepa querer, sepa besar, sepa querer, sepa besar! Desde que llegaste tú, no sé lo que sucedió, mi tristeza ya acabó, todo lo cambiaste tú Ahora siempre canto y nunca estoy afligido, contigo yo he conseguido el verdadero amor Ahora siempre canto y nunca estoy afligido, contigo yo he conseguido el verdadero amor ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué linda es amar a una mujer, sepa querer, sepa besar, sepa quererme a mí ¡Que sepa abrazarme así! ¡Que sepa quererme a mí! ¡Que sepa abrazarme así! Milancho Ángeles y Augusto Quintero, hermanos que te creen Milancho Ángeles y Augusto Quintero, hermanos que te creen ¡Hala, hala, hala, hala! Milancho Ángeles y Augusto Quintero, hermanos que te creen Desde que llegaste tú, no sé lo que sucedió, mi tristeza ya acabó, todo lo cambiaste tú Ahora siempre canto y nunca estoy afligido, contigo yo he conseguido el verdadero amor Ahora siempre canto y nunca estoy afligido, contigo yo he conseguido el verdadero amor ¡Ay, ay, ay! ¡Qué linda es amar a una mujer, sepa querer, sepa besar, sepa quererme a mí ¡Que sepa abrazarme así! ¡Que sepa quererme a mí! ¡Que sepa adorarme! ¡Que sepa tenerme! ¡Que sepa adorarme! ¡Que sepa besarme! ¡Que sepa tenerme! ¡Que sepa quererme!